Damas y caballeros, señores y señoritas que nos están escuchando, estamos aquí en Claro Música y quiero presentarles al ámbar que viene de rojo al señor Norberto Capo. Y yo presento a mi amigo Jorge Medina, ¿cómo estás? ¿Me vas a entrevistar o qué? ¿Puedo hacerlo? También. Pero lo que corresponde, pues como debe de ser el formato de este programa y que la gente nos está viendo en su casa, pues es que tú me entrevistes a mí, pues es, ya saben muchas cosas la gente, ¿no? Que no tenían que haberse enterado, pero se enteraron, pero pues también podemos hablar de la música nueva. No, pues aquí en Claro Música hablamos de música nada más. Oye, ya nos salieron canas a los dos, yo me encontré una que otra aquí, así, y por eso cuando digo, hola, ¿qué tal? Soy Jorge Medina. No, no soy George Clooney. Es que tenemos, ¿cuántos años ya de conocernos, amigo? No sé, ¿cómo unos quince más? Más o menos. Más o menos. Sí, sí, ya un recinto. Estábamos chiquitillos los dos y nunca crecimos. Así nos quedamos, nos quedamos igual. Estábamos bien chiquitos y así nos quedamos. No crecimos. Perdóname, pero... No, está bien. Yo me friego solo antes de que me friegue la gente. Eso es todo. Vamos a hablar de Claro Música, vamos a hablar de Claro Música, Paquetes Ilimitados, vamos a hablar de muchas cosas. Paquetes Ilimitados. Como ustedes ya lo saben, pero se los vamos a recalcar. Eso es todo. Oye, pero vamos a hablar de tu nuevo sencillo, el más reciente sencillo. El más reciente sencillo que es muy, muy amoroso, ¿no? Muy, muy amoroso, la verdad. Se llama Te Quiero Mil. Te Quiero Mil es una frase que todos los chavos, la chavista usan mucho y... Te amo mil, güey, y te quiero mil, güey. Y entonces, pues esta canción es... Me costó mucho trabajo no grabarla, no asimilarla y ni siquiera interpretarla, pero sí decidirme a decir, esto voy a sacar. Porque hay otro, hay un género, otros géneros. Muchos. Que están predominando. Entonces, como el amor nunca pasa de moda, pero sí meterte a ese tren, se supone que debería yo entrar al otro tren a grabar lo otro y métete acá. Por ejemplo, en la escena me dijeron, hay que grabar un corrido y así, así, asado. Tengo algunas colaboraciones que hice con El Flaco, hice una canción muy cultural que se llama Como Buen Mexicano, pero no me voy al extremo, ¿entiendes? O sea, si voy a grabar algo, supongamos de peda, yo quiero que lo hagas bien, que recuerdes, grabamos como la canción y no funcionó tanto la canción, la verdad. No funcionó. Siendo honestos. Es que ahora también salen canciones ahorita, al ratito, mañana, todo el mundo está sacando y... Hay gente que saca canciones cada semana. Cada semana. Sí. Esa es la nueva forma de hacer música, tal vez, pero... ¿Te parece bien a ti? Pues yo soy más de la antigüita, igual que tú, ¿no? Que se disfruta la canción. Sí, yo también. ¿No? Sí, porque esta canción, por ejemplo, que yo empecé a promocionar, tiene dos meses. ¿Para qué le damos dos meses? Para que la gente ya sea... No vamos a hacer la promoción para que la canción no funcione. La canción ya funcionó. De hecho, vamos en medidores. Para mí lo más importante no es las plataformas que se dedican a la izquierda a eso. Yo, por ejemplo, yo voy a un concierto y checo si esa canción ya te la pide la gente. Me resultó muy interesante empezar en Estados Unidos en... Fue el 12, 13. Entonces, un señor grande, ya grande, que se supone que él lo escucha a plataformas y estaba en radio la canción, acababa de salir. Y me dice, cántame, te quiero mil para mi esposa. Y eso está chido, que la gente empieza. Y luego ya el señor grande. Pero el morrito que me dijo ayer en el aeropuerto. Y estábamos los dos. Me dice, tú eres el de la mil, ¿no? En ese tono, porque es el de la mil, ¿no? Le digo yo, mil qué. Es la rola. Es de la rola. Es de la... ¿Qué dice mil? Y es un morrito de 14, 13 años. Bueno, voy bien. Te quiero mil. ¡Esa canción está bien chida! Me dice así. Entonces, creo que por ahí nos vamos ya. ¿Y cómo escogiste la canción? Porque seguramente te siguen llegando muchas canciones de que escuches. Si me gustó, si no me gustó. Esta va a pegar. Esta como que no nos... ¿Cómo llegó esta canción a ti? Bueno, dos cosas para esto, ¿no? De que te llegan muchas canciones. Una es, tengo un compositor al que tú, tú como, si crees en algo, tienes fe a algo y tienes fe a una persona. Creo en Dios y creo en las personas. Y Tlaloc hace años, 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 me mandó una canción pop que parecía como Río Roma y era lo más seguro de esta canción. En Estados Unidos funcionó. No tuve la licencia para sacarla aquí en México, pero en Estados Unidos a mí me dio un montón. De hecho, ganó un premio en mi editora con esa canción y fue de las canciones más tocadas en audiencia, por lo menos. No entró a Billboard, pero era la primera canción que se quedó solista. Y esta canción era de César Valdivia, pero yo le ponía especial atención a los morros nuevos. Yo hice a un juego, puse mi correo y lo sigo poniendo. Es con J, Jolume, como Jorge Luis Medina, Jolume57.com. El correo está ahí, entonces llega. Y qué hago todos los días, es me pongo a escuchar una hora de compositores. Puedo pasar, puede pasar eso. Que escuche la canción y... 3, 4, 3, 4, pero de diario, 3, 4. Y a veces me las brinco rápido, a veces no. A veces la parto en lo que puedo trabajar, a veces la parto ya no lo quiero. O sea, estoy de plano, por aquí no voy. Porque me mandan canciones que dicen groserías y ahorita la gente está cantando mucho eso y pues yo no le entro, ¿no? Tlaloc no, Tlaloc tiene esa virtud de encontrarme qué es lo que voy necesitando. Y le digo, necesito algo como esto. Entonces llegó Te Quiero Mil y lo único que empezó a salir fue como un recado más bélico, más alterado, más arremangado. Y me dijeron, es que la canción... Y tengo una canción que se llama Soy el Mismo, que está ranchera, muy mi estilo, muy banda, muy caballo. Porque ahí donde me ves, yo soy del rancho y me encanta todo ese rollo. Me encanta. Si me vieras, yo guardo. Ahí sí, te casas conmigo. Entonces... Ojo, Clasio no está hablando conmigo, está hablando acá atrás. Ah, sí, tenemos. Sí, porque tú vas a casar conmigo. Y este... No diga nuestro secreto, señor. Entonces, cuando salí Te Quiero Mil, yo creí en la canción porque mis hijos, que están chiquitillos, y les puse a... Agarré una audiencia de una carne asada de mis hijos y puse la canción en la bocina. Y dijeron, ay, güey, está enche de esa rola. ¿Quién la canta? Y le dije yo, nadie. La canta una banda. Porque hay morros que eran de Guadalajara, otros de San Aguascalientes, uno de Sonora. Y no saben ni qué rollo. Y está tan... Tienen que estar en una carne asada. Pero yo les solté la canción y ahí va mi termómetro. Si a los muchachos les gusta, y a las muchachas les gustan. Y me dijeron, oye, pues salimos hasta febrero por el 14 enamorado. Sácala el 13 de... El 13. El 13 de enero salimos. Y yo creo que... Es la verdad. Lo que habíamos hecho. Lo que hicimos en esta parte que comenzamos este año. Pues creo que comenzamos con el pie derecho. Porque la canción va bien. Soy el Te Quiero Mil. Soy el Que Diablos Quieres de la otra parte. Soy el Huele a Peligro de las Muchachas de acá, de este lado. Soy el... Soy muchas cosas. Pero en esta parte, pues sí quiero comenzar con este disco que... Pues te voy a decir. El disco se llama Me Vas a Comparar. Pero esta es la segunda canción de este disco. Ahí viene otra canción ya el 24 de marzo. Pero yo sí me aviento enero, febrero, marzo para lanzar otro. Y justo para este año, ¿qué viene para ti? Estás ahorita con este sencillo que salió hace unas semanas. Pero ¿qué viene para ti? Trabajo. Trabajo porque planeo... Planeo hacer entre... Entre la gira que voy a hacer con Adictiva. Es en Estados Unidos. Aquí en México hay una serie de cosas que también estoy haciendo. He hecho dos colaboraciones que no sé si van a salir. Ya. Un codiciado. Estoy planeando otra. Pero todavía no tengo exactamente con quién. Ya invité a Sebastianes. Porque de los otros géneros... Género rock. Hay un grupo de Hermosillo que me gusta. Escuché a un muchacho que se llama Dani Félix. Que toca requinto y ese rollo. Pedí la solicitud. Porque la tienes que pedir. Una solicitud con Santa Fe Clan. Porque ese hombre está bien ocupado. Hay una lista. Julián está esperando. O sea, Santa Fe Clan está en ese movimiento. Y está esperando. O sea, todo el mundo está esperando una colaboración con él. Entonces, José David escribió una canción. Entonces, hay que escribirle más. Yo pienso escribirle y si el fulano no. Ahora, si no es Santa Fe Clan, pues bien puede ser algún muchacho urbano que tenga ganas de simplemente crear algo. No tenemos por qué ser los más famosos. Ni los mejores escritores. Daddy Yankee ya se retiró. También está el BJ, por ejemplo, en Guadalajara. Macdavo. O sea, y en esa parte estamos en la parte de relaciones públicas. De buscar hacer cosas diferentes. Porque de entre un disco de 14 canciones en que vas a grabar. O sea, que me haga daño el vato de tu vida. Ya grabamos Te Quiero Mil. Tenemos otra canción que me gusta mucho. Soy el mismo. Me gusta. Hay una canción. Nada. Me vas a comparar. No manches. Hay otras baladas que están bien chidas. Pero quiero grabar cosas que sean... Si quieres, dejo el sonido de la tuba. Ahí voy dejando cosas. Y meterle otros soniditos. Jorge, como siempre, un placer poder platicar contigo. ¿Te despides cantando? ¿Se puede? Sí. ¿Ves? Sí. Del 1 al 10. Te quiero mil. Eres más que perfecta para mí. Te juro que no hay nada que no me gusta de ti. Eres otro nivel. Porque hay niveles. Al fin la suerte me dijo que sí. Me hace falta cara para mi sonrisa. Y lo que me sobra son estas inmensas ganas de comerte a besos. Yo no sé qué me hiciste. Pero no dejes de hacerlo. Eres la persona más especial a la que por nada pienso dejar. Mientras más te conozco, más seguro estoy que tú eres para mí. Que yo soy para ti. Dime, ¿y cómo no te voy a amar si nunca había sentido nada igual? Quitaste mis temores y me diste una razón para vivir. Qué bien que estás aquí. Del 1 al 10. Te quiero mil. Escuchando mi música a través de Claro Música.